Nelson, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Ahorita ya están prácticamente recuperados todos los compañeros que comparten posición con vos. Vuelvellón, estaba Valdomero, Alexander ya también está jugando. ¿Cómo lograr ganarse un puesto en el once titular ya estando a pocas fechas de que finalice el todos contra todos y que todos van a querer actuar en cuadrangulares? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ya mis compañeros están recuperados, ya mis compañeros de posición están al 100% a disposición del grupo. Y nada, para ganar uno a titular tengo que forzarme ahí a trabajar, tratar de superar el nivel que ellos tengan, porque para no hay un secreto que ahogar el que moreste. Eso es algo que el profe lo tiene muy claro y nada, con trabajo, esfuerzo, ese momento va a llegar. Pregunta de Johnny San Pedro de la Tertulia, ¿se prepara Samuel Vázquez de Fútbolet? Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nelson, quería pedirle un concepto de cómo está viendo usted la recuperación del equipo, teniendo en cuenta que los que más están jugando son más que todos jugadores volantes de ataque y no tanto de recuperación. Quisiera de pronto que me diera una visión sobre ese tema y le agradecería. Muchas gracias. No, pues, o sea, se está manejando con el PF. Creo que los que juegan tienen su respectiva recuperación y cada partido están dispuestos para el que viene. Aquí el que juegue uno puede jugar dos, por las comodidades que tiene Nacional, los métodos de recuperación que tiene. Y creo que somos futbolistas y estamos para eso. Pregunta Samuel Vázquez de Fútbolete, se prepara Jamie Sierra del diario AS. Gracias, David. Buenas tardes, Nelson. Si bien la competencia en su posición es bastante compleja por el nivel que están teniendo sus compañeros, ¿qué otros roles o qué otra posición usted podría potenciar para buscar mayor continuidad? No sé si lateral derecho, como ya lo dices en algún momento, posición más de ataque. ¿Cómo se ve en otra posición o en otro rol dentro de la cancha? Gracias. Buenos días. Aparte de mi posición, volante, también me gusta y me sé desempeñar de lateral, entrenado de central. Entonces, creo que son posiciones que conozco, bien lo saben, tengo que potenciarlas y eso con trabajo día a día se va logrando. Pregunta Jamie Sierra del diario AS. Se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel. Hola, Nelson. Nelson, háblenos un poquito de usted, si se siente, digamos, capacitado para jugar también en un esquema 4-1, 4-1, como lo está haciendo Sebastián, siente que podría dar, digamos, la talla en la exigencia de ser ese único interior. Y hablemos también de qué aprende cada uno de esos compañeros con los que discuta posición. Gracias. Buenos días. Sí, sí me siento capacitado. Creo que a lo largo de los años he trabajado bastante duro para alcanzar el nivel, pues, de figuras como Seba. Y creo que sí, eso es de adaptación al esquema que quiera el profe y darle lo que él necesita en esa posición. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Muchas gracias. Un saludo para Nelson. Nelson, evidentemente hay cambios muy notables como el del cuerpo técnico o las nuevas incorporaciones. que llegaron a Nacional, pero ¿cuáles son esos detalles que la gente no ve, que la gente no tiene acceso a ellos, para que Nacional se note mucho más firme al título, se note más unido, se note con mucho mejor? No, de eso nos encargamos nosotros fuera de la cancha. Tan fuerte anímicamente, gracias. De eso nos encargamos nosotros fuera de la cancha, en los entrenamientos, camerinos. Creo que hemos recuperado una alegría. El equipo está más unido. Como lo dijo mi compañero Orlan, todos vamos hacia un mismo objetivo. Y creo que la confianza que el profe nos ha brindado estos últimos partidos nos han hecho crecer como grupo. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN. Se prepara Néstor Restrepo de Frecuencia. Gracias, David. Hola Nelson. ¿Qué tal? Un abrazo grande. Muy buenos días. Nelson, yo sí quisiera enfatizar en lo que ha sido el trabajo, digamos, de las alternativas del técnico Hernandarillo Herrera. A veces uno dice que Nacional tiene ese equipo, ese elenco amplio que tiene la nevera llena, porque entre quien entre, siempre entra arriba. ¿Cómo ha sido ese trabajo de ustedes que están esperando ahí por una oportunidad para la titular? Viendo cómo está jugando de bien el equipo principal, viendo el paso a paso. Y lo importante que es que se tengan dos torneos, y como Copa Colombia y como Liga, para que ustedes puedan sumar minutos en los compromisos, que es lo más importante. Buenos días. Tener dos torneos es una posibilidad muy grande, claramente, para los que no tenemos mucha continuidad. Y es ganarse la confianza del profe. Ganarse la confianza del profe, porque son oportunidades que quizás con un torneo no se nos dan. Claramente, cuando uno llega Nacional, uno sabe que la competencia siempre va a estar dura. Que el jugador que entra a la cancha siempre va a dar lo mejor de sí. Entonces, si mi compañero está mejor, él tiene que jugar. Entonces, algo que nosotros todos entendemos, todos esperamos con paciencia nuestras oportunidades, y entrar a lo mejor de sí cuando la situación lo requiera. Pregunta Néstor Restrepo de Frecuencia, se prepara Jorge López de Deportes G5. Nelson, muy buenos días. Unido a la pregunta anterior de José Luis, para usted, como jugador que es, se le hace difícil no ser titular. El profesor Hernández Darío Herrera, se le acerca a usted, lo motiva, qué le dice a usted, que ya le llega la oportunidad. Cuéntenos más o menos como de esa relación jugador-técnico. No, pues una relación muy buena. Una relación muy buena. En el momento en el que él me sienta capacitado para ser titulada, él me va a poner. En este momento, él considera que mis compañeros están en mejor nivel. Entonces, están jugando el oncial para él. Última pregunta de Jorge López de Deportes G5. Gracias, David. Nelson, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenido. Yo lo voy a sacar completamente del compromiso del día de mañana. Lo voy a meter en la celebración de los 75 años. De la época suya, de los jugadores que a usted le correspondió, le tocó ver jugar y los que le ha tocado ver jugar y hasta compartir con ellos. Para usted, ¿quién puede ser uno de los jugadores más influyentes que ha tenido Atlético Nacional en esta historia de 75 años? De los jugadores que me tocaron, en este momento estoy compartiendo con uno. Mejía, estoy compartiendo con Gio, estoy compartiendo con Dorland. Son jugadores que sencillamente tienen una historia marcada aquí. Son jugadores muy importantes para el club. Y de ahí hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos, sacarles el mejor provecho. Pedirles los consejos que sean necesarios. Y son jugadores que pasan, digámoslo así, una vez por la vía de uno. Entonces, hay que aprovecharlos. Termina la conferencia de prensa de Nelson Palacio. Ya viene el profesor Hernández Ariberre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!